Estoy plenamente de acuerdo con el sentimiento que se expresa en esas ponencias y debo felicitar a todas las personas que hicieron sus presentaciones por su iniciativa, por su activismo, por su responsabilidad en la defensa de sus comunidades. A mí me parece que esta situación que estamos viviendo, quisiera hacer un comentario, es una mezcla de dos procesos malignos que se están dando en Puerto Rico. Uno de ellos, y yo creo que es una de las cosas que quizá no se dice con la claridad que se debiera decir, es el hecho de que nosotros tenemos en Puerto Rico, para bien o para mal, yo creo que para mal, lo que llamamos por lo general comúnmente una economía de mercado. Y en la economía de mercado manda el dinero. Y el que más dinero tiene es el que más manda. Esas son las reglas del sistema económico que nosotros tenemos. Y en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos y Puerto Rico, se conoce una de las consecuencias de ese proceso, que es el proceso a través del cual hay una comunidad o una zona que está deprimida económicamente y que en un momento dado se convierte en una zona atractiva para sectores que tienen mucho dinero, empiezan a comprar propiedades en esa zona, las empiezan a renovar y toda esa renovación se hace a consta del desplazamiento de la comunidad que vivía en esa zona deprimida económicamente. En Estados Unidos lo llaman la gentrificación. A veces se traduce como aburguesamiento, que es una traducción muy buena, porque eso se trata precisamente de aburguesar las comunidades. Y ese proceso, como dije, se está dando en Puerto Rico, porque Puerto Rico es un lugar particularmente fértil para que eso ocurra. Tenemos un país que está deprimido económicamente hace ya más de 15 años. La economía está en crisis, el país está en crisis, la gente está desesperada económicamente. Por lo tanto, es muy fácil que venga alguien a Puerto Rico y le ofrezca a alguien que sea dueño de una propiedad una cantidad fabulosa de dinero y que efectivamente la adquiera para desarrollarla, entre comillas, a través del desplazamiento de las comunidades. Puerto Rico es un ambiente ideal para que se dé ese proceso de gentrificación como funciona la economía que nosotros tenemos. Pero para colmo, y es el segundo aspecto, las políticas del gobierno, en vez de limitar o controlar o detener o tratar de limitar ese proceso, lo que hacen es acelerarlo, facilitarlo. Porque entonces, en ese contexto en que ya estaría en curso el proceso de gentrificación, entonces se aprueba la ley 22, que lo que hace es incentivarlo, lo que hace es decir, vengan a Puerto Rico y empiecen, ¿verdad? Y vean el mercado de propiedades aquí que hay, ¿verdad? Y como dije, es un sitio ideal, como decía la compañera Moscoso, creo que fue, tenemos propiedades deprimidas frente a la playa, en un lugar maravilloso. Entonces, evidentemente, es un buen negocio para alguien desplazar esa comunidad, construir allí, sabe Dios qué cosa, y hacerse rico en el proceso. Así funciona esta economía de mercado, desplazando las comunidades, y la ley 20 y 22 lo que ha hecho es incentivar ese proceso, ayudar a que eso se impulse. Y yo estoy de acuerdo con el contraste que se señaló, no es cuestión de idealizar lo que fue la política de incentivo en otra época, que sus limitaciones tuvo, pero como yo he planteado en otras vistas, por lo menos en el pasado se incentivaba que alguien viniera a Puerto Rico y pusiera una fábrica y empleara trabajadores, y esos trabajadores que ahora tienen empleo y tienen ingresos pueden comprar una casa y pueden vivir en una comunidad, pero no, ahora lo que se incentiva es que usted se mude a Puerto Rico y desplace a las personas que están en Puerto Rico. Yo no entiendo cómo es que ese desarrollo económico beneficia al país, beneficia a alguna gente, pero al país no lo beneficia. Yo creo que la única conclusión a la que se puede llegar, y yo enfatizaría este punto, es que, y en eso estoy de acuerdo con lo que plantearon las deponentes, aquí hace falta un acercamiento integral. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de que lo que deberíamos movernos es hacia la derogación de esta legislación que se está discutiendo aquí, por eso nos hemos unido al proyecto que presentó la compañera María de Luz de Santiago de derogación de esta legislación, pero estoy de acuerdo que con eso no basta, porque el problema no es solamente la ley 20 y 22. Necesitamos reglamentar el proceso de creación de las alquileres a corto plazo, ¿verdad?, los llamados Airbnb, etcétera, etcétera, que son un buen negocio, como se plantea, como plantea el compañero Zaragoza. Y yo estoy de acuerdo con él, en esta economía que nosotros tenemos, si algo es un buen negocio, por nocivo que sea, se va a hacer. Si es un buen negocio, tumbar un palmar, lo van a tumbar, a menos que el gobierno intervenga y prohíba que se tumbe el palmar, porque nosotros no tenemos que ser pasivos ante las leyes del mercado. El mercado puede que diga, no, aquí la regla del mercado dice que los puertorriqueños van a quedar desplazados por la gente que tiene dinero, que va a comprar estas propiedades. Nosotros podemos decir, bueno, quizás eso es lo que dice el mercado, pero nosotros como sociedad decidimos que no vamos a obedecer el mercado. Vamos a poner otras reglas, que no son las reglas del mercado, porque queremos proteger el ambiente, porque queremos proteger las comunidades. Entonces yo creo que necesitamos legislación para bregar con el problema de la proliferación de los alquileres a corto plazo. Necesitamos, me parece a mí, legislación para bregar con los alquileres en general, como usted bien planteó, la legislación para controlar los alquileres que existen en Nueva York, que existen muchos lugares, esto no es un invento que tenemos que fabricar de cero. Tenemos que bregar con el problema de la reglamentación de alquileres en Puerto Rico y tenemos que bregar con políticas de reglamentación, de zonificación, etcétera, que garanticen la supervivencia de las comunidades. Ahora, yo lo señalo y como en otras ocasiones lo advierto, cuando planteemos eso, nos van a caer encima la asociación de constructores, nos van a caer encima todos los ideólogos del neoliberalismo, de que el mercado lo arregla todo, de que no podemos intervenir con el mercado, de que no podemos bloquear el desarrollo económico, de que no podemos evitar que llegue a Puerto Rico capital para invertir en Puerto Rico. Toda esa campaña va a venir y tenemos que estar dispuestos, como dije, a desafiar eso. Yo sé que ustedes están dispuestos, yo lo que les estoy diciendo es que espero que haya más legisladores que estén dispuestos a hacer ese planteamiento. Yo creo que tenemos que bregar con la Ley 22, tenemos que bregar con el fenómeno de la proliferación de los alquileres a corto plazo, tenemos que bregar con legislación de los alquileres en general y tenemos que bregar con una política pública de defensa del ambiente y de las comunidades. Si no, la consecuencia va a ser la que se ha señalado, ¿verdad? El desplazamiento de grandes comunidades. El caso yo creo que de Puerta de Tierra es emblemático, ¿verdad? Es una zona deprimida económicamente en un lugar absolutamente privilegiado, frente a la Bahía de San Juan, cerca de la playa del Escambrón, cerca del viejo San Juan, cerca de las zonas turísticas más atractivas de Puerto Rico. Está puesto ahí en bandeja de plata para que vengan y lo compren y lo renueven, entre comillas, y saquen de ahí a todas las comunidades que hayan vivido históricamente. Y yo creo que es... Y para colmo, está al lado del Capitolio, así que lo podemos ver muy de cerca. Así que yo creo que si algún sitio debiera convertirse en ejemplos de una respuesta que nuestro gobierno dé para que eso no suceda, debiera ser en Puerta de Tierra. El primero de febrero del 2022, yo publiqué un artículo en el Nuevo Día, se llama Renovación sin Desplazamiento, que los invito a que lo lean, porque más o menos resume, ¿verdad? Pues las ideas que acabo de presentar. Y como dije, lo único que quiero subrayar es que me parece que de lo que se ha presentado, el dato que me parece a mí que es más importante es la necesidad de un acercamiento integrado, ¿verdad? Que hay que coger todo esto desde diferentes ángulos. Está la Ley 22, están los alquileres a corto plazo, están los alquileres en general, y tenemos que desarrollar una política pública que integre todos estos elementos para evitar este proceso de desplazamiento que se está dando de tantas distintas maneras en distintos lugares de Puerto Rico. Así que yo les agradezco las presentaciones.